Gracias Presidente. Señor Presidente, para complementar los temas que ha hablado el tema de seguridad, gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales, que está pasando en la ciudad, cada día más atractos, más inseguridad. Ahorita miradó de menos de 38 horas, 4 o 5 atractos, establecimientos de comercio, asedúntes. Esto se está saliendo de las manos. El coronel de la policía creo que está en vacaciones. No se ha estado donde el alcalde. En el día de hoy, como dice usted, encender las armas. Lamentable lo que sucede en el departamento y en la ciudad, en el casco urbano. Y en ese sentido, apoyo a la decisión y al oficio al señor alcalde. El alcalde es la máxima autoridad del municipio y por lo tanto, el alcalde es el que tiene que velar y responder por la seguridad de los ciudadanos. El segundo punto, con relación al tema del alcalde público, el señor Alainton, efectivamente, a espera que interventoría haga llegar la información de los estudiantes financieros de la vigencia anterior. Ayer estuve hablando con la doctora Marcela de Servicios Públicos, que ya se posicionó de la Oficina de Servicios Públicos, y le reiteré nuevamente con relación a la eficiencia de la prestación del sistema alumnado público. El segundo punto, siguen las tejas, a pesar que el año pasado vimos un debate y la empresa abrió una oficina en el Centro Comercial Lex para atender las solicitudes, pero siguen las tejas por parte de los diferentes sectores de la ciudad que no hacen la reparación o el cambio de la perspectiva luminaria. De igual manera, concerté una visita técnica al sector del anillo vial occidental para la semana entrante, para mirar a ver hasta dónde se inscribió, se montó un proyecto, se estructuró un proyecto para lograr gestionar los recursos, ya sea de recursos propios o excedentes financieros, para iluminar el sector del anillo vial occidental comprendido entre la intercepción Anillo Vial-Zulia e Inversión Anillo Vial-Cárdenas de Torchada, que es el sector donde están todos los asentamientos humanos nuevos y donde están ubicadas todas las viviendas de interés social que construyó el Gobierno Nacional. Entonces estará pendiente esa visita con interventoría, administración municipal y de esta manera iniciar la consolidación de ese proyecto y que este sector de la ciudad tenga la iluminación. Así como muchos otros, el Consejo Valencia Vial-Zulia, pues se necesita estructurar una serie de proyectos y el alcalde lo mencionó acá que lo importante es estructurar proyectos y ya desde de antemano le estamos diciendo al alcalde que desde el Consejo de Cúcuta vamos a ayudar a estructurar los proyectos para cumplir a la gente en el tema puntual con relación al umbrado público en el municipio de San José de Cúcuta que está concesionado a 30 años. Entonces, quería hoy mencionar nuevamente este tema importante porque al estar eliminadas las calles de estos sectores, pues obviamente combatimos también la delincuencia. Muchas gracias presidente. Gracias.